La primera vez que entré aquí me quedé un poco impresionada porque no sabía si era un sueño, si estaba en la realidad, yo estaba... ¡guau! La entrada en plató pues estaba muy nerviosa y después de acabar el programa casi tuve que ir al baño a vomitar. Cuando entramos y lo vimos nos sorprendimos un montón porque estar aquí, lo todo, es impresionante. Yo me quedé, cuando vi el plató, ¡buf! Me quedé impresionada, es como... ¡Eso existe de verdad! Me entraron ganas de empezar a gritar y sacar toda la euforia y de decir, ¡ay, mira, pues está, por así decirlo, el merecido del esfuerzo que más he hecho en el casting! Fue un descontrol, como si hubiera entrado por la puerta de mi casa nueva. O mejor, mi abuela flipaba cuando le dije que me voy a apuntar a Masterchef y ella, ¡seguro! Y al final, cuando ya salga en la tele, se lo voy a demostrar. Yo tenía, no sé, ganas de gritar, de romper los vidrios, pero estaba muy nerviosa, a la vez emocionada, pero bueno, estuvo muy bueno. Cuando yo entré, yo estaba viendo ahí todo, ahí, hasta que alguien, no sé quién fue, apuntó al jurado y yo, ¡anda, si están ahí! Y pensaban que eran muñecos. Ver a todos los jurados y a Eva era increíble. Yo pensaba que eran robots. A mí me encantó cocinar la primera vez aquí en estas cocinas, que son súper modernas. Las pruebas por equipos me imaginaba que iban a ser más fáciles, porque es que cocinar para 80 personas y son cazuelas enormes. Y yo suelo cocinar en cazuelitas así para cuatro, que son los de mi casa, o para incluso uno. Me gustan mucho los exteriores porque puedes ir a sitios que nunca habías conocido. Mandamos en todas. Sí, en todas las actividades. Y me encantó la primera prueba de hamburguesa, que vinieron Carlos y Manuel. Esto es un sueño y no me quiero despertar. ¿Sabes?